Inmóvilis Allá está el señor Leroy Merlin, Media Mark, toda la zona de aquí de compras, ¿no? Del polígono industrial y Vistahermosa con su nueva fase que van a comenzar a construir ahí, chalés de lujo Y muchas sorpresas más que Alicante va para arriba, para arriba Por eso hay que aprovechar las ofertas inmobiliarias ahora Bueno, este piso en sí está en alquiler Se acaba de ir el inquilino, los propietarios han venido a darle un cariñito al piso Lo han dejado súper bien para que el inquilino valore lo que se le va a dejar Bueno, aquí estamos, por ahí ven el Automóvilix Con toda la publicidad de Inmóvilix Bueno, esto es una terraza, como pueden ver, una terraza súper, bueno, balcón terraza diría yo Porque de aquí para acá se pasa la línea y pueden abrir esto y dejarlo de terraza Pero bueno, para verano está muy bien, además hace mucho fresquito Ahora mismo estamos a 34 grados, pero se nota la brisa, ¿vale? Bueno, vamos a entrar Este sería el salón, ¿vale? Voy a comenzar a hacer fotos para actualidad Ya tenemos fotos y vídeos de todo esto Lo que pasa es que siempre actualizamos porque hay cosas que cambian Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo fotos de aquí de la zona Para que ustedes, cuando vengan, sea realmente lo que ustedes han visto Entonces, perdón la redundancia Para aparcar aquí es muy fácil, muy, muy fácil, ¿vale? Bueno, vamos aquí a hacer la recomendación Señoras y señores, soy Jimmy Melo, el director comercial de Inmóviles Aunque no lo parezca, ando en camiseta y en zapatillas y en gorra Porque con el calor que hace Y nuestro negocio, como te digo, no es un negocio inmobiliario Para presentar inmuebles para vivir No, estos son negocios inmobiliarios con inversión pura y dura Ya lo saben Bueno, nuestros inversores ya saben cómo somos Llevamos seis años en el mercado Tengo mucha experiencia, llevamos 20 años aquí en España Y la verdad que España nos encanta Como en España no se vive en ningún lugar Bueno, pasando al piso de nuevo Vamos a ver este precioso salón Trevisor nuevo El mando, no sé dónde lo dejaron, pero estará por aquí Aquí tenemos una habitación Que va con ventana al exterior El piso está muy, muy limpio Listo para darle caña Aquí le falta la cosita Está la bombilla, pero el que venga Que le ponga una lámpara o haga lo que quiera Ahí con el tema del plafón ¿Vale? Tienen aquí un armario Está todo limpio Ya que estuvieron los propietarios haciendo aseo Arreglando las persianas y todo eso ¿Vale? Bueno, como pueden ver El piso es muy agradable Voy a decirle a mi compañero que suba los breaks Sube los breaks para darle luz Aunque tenga luz Este es el alumno natural Aquí no hay ninguna bombilla encendida Entonces, para que ustedes sepan Que aquí, por ejemplo, ahí encendemos las luces ¿Vale? Y aquí vamos a mirar A ver si entre las luces para que ustedes vean ¿No? Bueno, aquí le hago la foto Aprovecho Como siempre repito Yo no sabía que se podía Hacer vídeo y foto a la vez Pues mi hija me dijo Jim, papá Dice Estás perdiendo mucho tiempo Mi hija de 9 años Enseñando a su papá Cómo hacer Fotos y vídeos Mucho más rápido Y mejor Bueno, ya la conocen Ha salido por ahí en un vídeo y todo Bueno, señoras y señores Nos vamos del salón Nos vamos a la parte de atrás ¿Qué nos espera en la parte de atrás? Pues a nuestra derecha Una bonita habitación Con mucha luz natural ¿Vale? Igual Voy a encender la luz aquí ¿Vale? Así de a gusto alquilar, ¿no? Mira, todo limpio Y así tienen que entregarlo Cuidado Todo lo entregamos funcionando Y cuando se vayan Tienen que dejarlo limpio Porque si no Ya dijo la propiedad Donde me lo dejen sucio Y tenga que bajar A limpiarlo Porque ellos no mandan a nadie Y vienen ellos directamente Y la fianza no la devuelven Porque esto Para un propietario Tener que venir a limpiar Desde tan lejos Sabiendo Que lo han dejado limpio Pero los inquilinos Tienen que respetar eso Tienen que valorar Que uno como propietario Pues uno espera Y aspira Que el inquilino Se porte lo mejor posible Aunque tengamos seguro Pero claro A nosotros nos incomoda Estar peleando Por una fianza Sabiendo que Una limpiecita Antes de irse Es lo mejor que puede hacer Por ejemplo Estas pequeñas fisuras Eso es para que venga El seguro Pues le dé una pintada ¿No? Ya hablaré con Mafre Para que venga Hablar con el vecino de arriba Y solucionar ese tema Que tampoco es una cosa grave ¿No? Pero la digo en el video Para que no vengan con sorpresas Y decir Jimmy No me lo dijiste No Yo si lo estoy diciendo Además Siempre en los videos De compra y venta Decimos Las cosas buenas y malas Del piso y de la zona ¿Para qué? Para que no vengan aquí A decir Usted no me lo dijo ¿Vale? Bueno Resumen Baño a la izquierda Plato de ducha Salón Balcón Habitación Otra habitación O sea que son Una, dos, tres habitaciones El baño completo Y tenemos aquí El centro de lavado Aquí está la lavadora Todo organizado Con sus utensilios De limpieza La lavadora Está funcionando perfectamente Incluso tuvieron los dueños Hace poco Y la dejaron funcionando Bueno Como pueden ver El piso está en buen estado ¿Vale? Los vestidos son excelentes Y este piso tiene ascensor Mejor dicho Tiene dos ascensores Estos dos pequeños Desgastes Y todo eso Bueno Los dejo identificados Para que después no digan Que lo hizo el nuevo inquirino ¿Vale? También hay que decirlo Bueno señoras y señores Niños y niñas Suscriptores Clientes Y futuros clientes La última parte del piso La cocina Una cocina Es sagaz Tiene su bombona Una bombona que está llena Y una bombona que está medio vacía Esta está nueva El inquirino que se vaya Tiene que dejármela Ahí mismo Nueva Si no Se quita El precio de la bombona Más la desplazada O sea Veinte euros Menos en la fianza Se lo digo desde hoy Esto se entrega siempre así No lleno de grasa Ni nada Por favor ¿Vale? Hay que cuidar las cosas Los inversores No les llega el dinero del cielo Los inversores Tienen Para invertir Pero no tienen para regalar Entonces por favor Cuidar las cosas Esto no es gratis A nadie le llega gratis esto Hay que esforzarse mucho en la vida Como para hacerlo fiesta Pero como les digo Si la fianza no alcanza Y hay más daños El seguro se encarga de recuperar Todos los daños y perjuicios ¿Vale? O sea Que no se metan en rollos tontos Porque al final Lo que queremos es Llevarnos una buena relación Entre empresa Inquirino y propietario O inversor En este caso Bueno señoras y señores Nos vamos Al mini trastero Aquí está el contador de agua Por cierto Ahora le hago una foto Porque mi mujer siempre me pide La lectura del contador Para Ver si todo está correcto Ya está Y así también hacer Cuadre de cuentas Con los señores Con los antiguos inquilinos ¿Vale? Bueno Pues vamos a poner aquí Pausa para hacer la foto Vale ya hice la foto No lo han notado La nevera Marca Bosch Todo perfecta Aquí le falta la Esta de aquí Pero no pasa nada Con esto se abre Pero para que vean Que también se entrega así ¿No? Si ustedes encuentran La pisa y la ponen Pues chapó Muy bien Suman en vez de restar Bueno Yo creo que hemos Enseñado todo Aquí hemos tenido Tres inquilinos Dos de ellos Demasiado Demasiado Bien se han portado Y uno de ellos Pues también se portó bien Lo que pasa Que no dejó el piso En óptimas condiciones ¿Vale? Porque esto es De respeto Al propietario Al propietario Por favor ¿Vale? Bueno Nos vamos Dejamos todo Muy bien La última pasada Por aquí Y nos vamos Otra vez Hacia afuera A ver la zona A ver cómo está la zona ¿Ok? Bueno Yo creo que ya hice Fotos de todo Y también que se den cuenta Que todo está En perfectas condiciones ¿Vale? Listo Pues yo creo que está todo Ya Entonces ¿Qué me queda decir? Pues lo único Que me queda decir Por favor Señores Y futuros Inquirinos Antes de hacer la visita Ya que tenemos Todo aquí Por favor Antes de hacer la visita Manden la documentación Que se les pide Mi compañera Del departamento Alquiler Les va a pedir La última nómina El DNI o NIE Por los dos lados ¿Vale? Les va a pedir También ¿Cómo se llama esto? Les va a pedir Un correo electrónico Y los que son autónomos Les va a pedir La declaración de la renta El último recibo De autónomo Pagado El último No el anterior No el último Y Un correo electrónico Y ya está ¿Vale? Y con eso ya tenemos todo Y la declaración de la renta Muy importante Bueno Pues entonces Si lo tienen tan claro Pues nos vamos a ir Ahora Hacia abajo Hacia la zona de Vamos a apagar la luz Me quedé casi ciego aquí Y Vamos a intentar Pues que ustedes tengan Eh Pues les voy a mostrar Todo esto Para que vean Que se entrega todo limpio Eh Vamos a mostrar Lo que es las zonas comunes ¿Vale? Tienen dos juegos de llave ¿Vale? Esta es la puerta Tienen dos juegos de llave Este y este Tienen una llave Para ir a la azotea Pero en la azotea Nadie va a secar ropa Ni nada Porque para eso Tenemos secadoras y lavadoras ¿No? Entonces tienen dos juegos de llave Que mi compañera se les entrega Y nada más ¿Vale? Entonces aquí va a ser otra foto Como pausa Bueno Entonces nos vamos a ir Hacia abajo Esto sería Esto sería la parte común Este sería el ascensor Y aquí el otro ascensor Al que no le guste el azul Se va al gris Y al que no le guste el gris Pues se va al azul O sea Pueden escoger Bueno Los dos funcionan Hay días que no Hay meses que no Porque depende de la afluencia ¿No? Y también depende de la comunidad Bueno Vamos a bajar Y les mostraremos más cosas Llegó nuestro ascensor Bienvenidos señores y señoras A nuestro ascensor Bienvenidos a bordo Es uno de ellos Ya que pueden ver Está en perfecto estado Aquí entra un carrito de la compra Sin problema ¿Vale? Se lo voy a pasar ahora El video A una chica Que está buscando un alquiler Con un niño Y creo que le va a venir Perfecto este piso Bueno Ahora se lo paso Bueno chicos El precio lo pone Aquí abajo No es negociable Porque este piso Tiene demasiadas Ventajas Al lado de otros pisos Que son más caros Incluso del mismo precio Pero están muy mal mantenidos Y no les van a cambiar Ni neveras Ni lavadoras Ni nada Porque las lavadoras Son de los años 80 Aquí no Pueden ver Que la zona está muy bien Está muy bien cuidada ¿Vale? Tiene Como les digo Vuelvo insisto Dos ascensores ¿Vale? Muy bien cuidado Bueno Así la gusto Alquilar Que los inquilinos Se sientan pues Como digo Con sentidos ¿No? Tampoco nos gusta Dar tanto Porque a veces La gente No valora Todo lo que hacemos Por ellos Es así No sé por qué Pero A mí me decepciona eso ¿No? De dar tan buen producto Y que de pronto Pues a la hora De la entrega del piso A la hora De ya estar instalados No salen con historias Que no se la creen Ni ellos Entonces Por favor Hay que ser un poquito Conscientes De que esto El inversor Ha trabajado muy duro Para que usted Pueda vivir en sus pisos Porque realmente Aquí en España Y les hablo Con la verdad Aquí en España Dígame si no es verdad Dígame si no es verdad Porque he estado En varias ciudades Viviendo Y la mayoría La mayoría De 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 dueños De pisos No les gusta Cuidar al inquilino La mayoría No digo todos Pero aquí en España No hay atención Al cliente No les gusta Atender al cliente Con Con alegría Con entusiasmo Decir Hola Bien Buenos días Vengan a ver el piso Mira que tal Que bonito está O sea A todo el mundo Les gusta que nos traten Con cariño Pero si ya de primero Entrando a la oficina Nos tratan mal Dígame Que quiere No No hay pisos No Escucha al cliente Amigo Compañero De inmobiliaria También Hay que tener paciencia Nosotros Somos clientes De Iberdrola De Movistar De Vodafone De Orange Aquí no les gusta Que cuando uno llama A tocarse Que te traten mal Pues no Pues hay que tener paciencia Escuchar al cliente Y ya está Esa es una de las ventajas Que tenemos nosotros Los latinos Tenemos una sonrisa aquí Con dinero Sin dinero Nos da igual La ventaja que tenemos Los latinos En ese aspecto Es que somos muy cariñosos A la hora de Dar atención a clientes Nos preocupamos Por el cliente No digo que los españoles Tampoco Pero es que hay que ser Como te digo Hay que cuidar A lo que nos da de comer Entonces Si vamos a alquilar un piso Pues que nos informen bien ¿No? Miren aquí tenemos El nuevo aspecto De nuestro Coche inmobiliario Aquí abajo queda Gran Vía Para allá queda Juan 23 El Mercadona Nuevo Y hacia acá Queda la comisaría Pero Díganme ustedes Esta paz Esta paz Que hay aquí en España Por eso yo digo En España Mejor no se vive Imposible Bueno Vamos hacia abajo Para ver La zona Con que conecta ¿No? Pues conecta con Vía Parque Y con la Gran Vía Entonces Vamos por aquí A dar una vuelta Un saludo A todos mis amigos De Argentina De Colombia De Nariño Pasto Pastocitos ¿Qué pasa? Pues A ver si cuando voy Ve como un buen cuy Con patatas Bueno con papas ¿No? Se dice allá Pues nada Tampoco se No se enojen De que a veces digo Parabas español Porque llevo aquí 20 años 365 días Al año Hablando con españoles Con italianos Con rusos Y hombre Estudié aquí en España Con profesores españoles Compañeros españoles Trabajé con más de 4000 comerciales En Madrid Yo era el jefe El director comercial Y hombre Algo se tenía que pegar A mis hijos Hablan totalmente Como españoles O sea Es que es así ¿No? No se enojen Porque yo también Soy vivo Mi tierra Mi Colombia Pero realmente Me siento del mundo Si le estoy sincero A ustedes Aquí en la cámara Ante ustedes Me confieso Soy un humano Del planeta Para mí no hay fronteras ¿Vale? Nací en Colombia Vivo en España Pero me siento Una persona del mundo Porque también Tengo mucho mundo He tenido jefes Americanos Franceses Italiar Y la verdad Que de cada uno He aprendido Alemanes también he tenido Pero bueno Señoras y señores Como les digo yo Hay que aprovechar La vida Hay que aprovechar Cada día Cada minuto Para hacer el bien Sembrar cosas buenas Y que tus hijos También Se les pegue algo ¿No? De todo esto Porque si no Imagínense Si ven al papá Y a la mamá Haciendo cosas malas Pues El que con lobos Se junta Pues aullarse Enseña ¿No? Y es lo que les digo A los inversores Si nos unimos Entre inversores Y si nos unimos Entre gente Que sabe hacer dinero Si nos unimos Con gente Que le gusta Hacer negocios No hacer dinero Sino hacer negocios Emprender Ayudar a esos jóvenes Que piensan Que se les acaban Las oportunidades Que no tienen Ni 25 años Y a veces Tienen hasta carreras Ayer me encontré Un arquitecto Que le digo Jolines Tantas oportunidades Que hay aquí en España Dice Yo no veo ninguna Digo A ver perdona Digo ¿Cuántos años tienes? Dice 54 Y eres un arquitecto Y que no ven oportunidades Yo aquí veo oportunidades En cada esquina Entonces A ver Si solo es un arquitecto Imagínate una persona Que ha tenido solo un oficio No se pueden estancar Muchachos Gente joven De Colombia De España De América De Rusia La juventud Si yo Ahora mismo Viene un genio Y me dice Jimmy Vuélvete otra vez joven Pues Yo Le acepto Que me devuelvas Hasta 25 años Pero con mi misma experiencia No quiero volver Con mis gigas vacíos No La experiencia Es muy valiosa Bueno chicos Me salí un poco del tema Pero bueno Hay que ser positivo En esta vida Bueno Como pueden ver Esto es Una zona tranquila Justo aquí detrás Queda Mercadona Ahí está el geriátrico Estamos Cerca de Juan 23 Cerca de La Gran Vía Cerca de Carolina Cerca del Boulevard Del Pla O sea La zona es buena El precio está bien No se puede pedir más ¿Por qué no? Porque Es lo justo Ahora mismo No hay alquileres No hay piso en alquileres Entonces Vamos a intentar Sacar Lo mejor de nosotros Para poner Más pisos a la venta Que más inversores compren Que Se les entreguen los pisos Así de bonitos Pero por favor Cuídenlos Cuídenlos No los devuelvan mal Por favor Porque Al final de cuentas Se coge ¿No? De la fianza Pero No es No es manera La manera Es hacer las cosas bien Bueno Me voy Y Que tengan un bonito día Jimmy Melo se despide Jimmy Melo se va a descansar No Se va a trabajar Se va a hacer Más Más cosas Bueno Les presento aquí La primera fase Primera fase De la publicidad De Inmóvilis En este coche La segunda fase La tenemos dentro de poco Y yo soy No sé qué fase soy Pero también tengo fases Soy la fase más madura En el tema inmobiliario En el tema comercial En el tema asesoramiento Y nos vemos pronto Chicos Me voy aquí a escuchar Algunas ardillas Están por aquí Para que el inquilino También las escuche Cuando venga por acá Bueno Que tengáis buen día Chao Y recuerden El teléfono es el 697-522-160 Correo electrónico Para los alquileres Es alquileres Arroba Inmóvilis.es Ok Estamos en Facebook Por favor Dar un me gusta En Facebook En Instagram En Youtube En todas las redes sociales ¿Vale? Este es el edificio Donde alquilamos el piso Y los esperamos Muy pronto por aquí ¿Vale? Adiós Prohibido jugar a la pelota El autobús Número 6 Pasa por aquí Y el 3 y el 1 Me dice mi compañero Así somos naturales Aquí no hay guiones Para allá Queda el supermercado del día El Lidl Y Consum Y se puede aparcar Donde sea Chao Chau 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 Gracias por ver el video.